Entonces, hace seis años, Tesla sacó una pequeña sorpresa de la parte trasera de un camión y fue el Roadster 2.0. Un deportivo eléctrico de dos puertas, o mejor dicho, un supercoche con especificaciones absurdas. Aceleración récord mundial, solo números asquerosos. Este sería el golpe insignia para todos los autos de gasolina, como se prometió.